Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches. A ver, me comentan si se escucha bien, por por favor, me comentan si se escucha bien el sonido. Buenas noches a todos, buenas noches a todos los que están ingresando. Vamos a hacer hoy una clase de estampado con tintas plasdisoles y vamos a trabajar con unas tintas que le llamamos fluorescentes, vamos a trabajar con unas tintas fluorescentes, como también algunos le llaman neones también, son tintas fluorescentes o neones. Vamos a realizar un estampado con este tipo de tintas para que ustedes aprendan cómo se realiza el estampado de tintas plasdisoles fluorescentes, en este caso son tintas fluorescentes. Muy bien, les quiero mostrar cuáles son las tintas fluorescentes, entonces voy a llevar unas muestras de tintas para que ustedes conozcan lo que son las tintas fluorescentes. Justo acá tengo dos tipos de tintas que se parecen, pero una es fluorescente y otras no. Muy bien, ahora vamos a ver por aquí. Hola, qué tal, buenas noches, mi nombre es Paul Subieta, te quiero mostrar cómo se realiza el estampado de las tintas fluorescentes. Muy bien, en este caso por ejemplo tenemos el magenta fluor, estas son tintas de la marca Akitexa, este también es, este es un amarillo fluorescente, también es la marca Akitexa, acá tenemos un verde fluorescente y acá tenemos un naranja fluorescente, ¿no? Entonces una naranja fluorescente. Y aquí, por ejemplo, podemos notar hay dos tipos de verdes, uno es fluorescente, no sé si llegan a notar, uno es fluorescente y el otro no es fluorescente, pero los dos son verdes, ¿no? Se parecen, pero uno es más fluorescente, uno es fluorescente y el otro no. O sea, es un verde estándar, en este caso son tintas fluorescentes pero son plastisoles, ¿muy bien? Para que lo tengan en cuenta. Y entonces los fluorescentes son esos colores vivos, son esos colores intensos, ¿no? Como pueden observar, son esos colores que le llamamos brillantes, ¿no? Muy luminosos, que reflejan bastante el tema de la luz. Muy bien, me comentas, si se escucha bien, incluso hoy me puse mi polo que está estampado con tintas fluorescentes. Justo estas tintas de acá que usé en esta ocasión, ¿no? Que vamos a usar ahora para hacer la prueba, es justo la tinta que pueden ver en este caso aquí, en este polo, ¿no? O sea, este polo está estampado usando este tipo de tintas. En este caso las tintas fluorescentes, el amarillo, el verde, el magenta, ¿no? Entonces son los colores que estamos usando. Y lo que vamos a hacer hoy, vamos a realizar un estampado usando nuestra máquina. En este caso es una máquina, un pulpo manual de cuatro colores, una estación. En este caso ustedes van a ver que vamos a trabajar con una sola matriz. ¿Para qué? Para que ustedes vean cómo se hace el estampado. Para esto vamos a usar una malla que puede ser una malla 43, una malla 61, una malla 77, una malla 90. Justo he impreso la hoja técnica para explicarles un poquito acerca de este tipo de tinta. Lo voy a traer para que ustedes lo vean. Si tienen alguna consulta, alguna pregunta, me la dejan allí para poderla leer. ¿Listo? Entonces, a ver, si tienen alguna consulta, alguna pregunta, me dicen de dónde son para también conocerlos un poquito más, ¿verdad? Para saber de dónde están uniéndose a la sesión de hoy. Muy bien, voy a llevar las hojas técnicas para que ustedes escuchen un poquito de información técnica, ¿no? Entonces, la hoja técnica de un producto justamente es una hoja donde te indica, por ejemplo, el concepto del producto, ¿no? Algunas características, algunas especificaciones, por ejemplo, en este caso químicas, qué colores son los que se ofrecen en este tipo de líneas plastizofluorescentes. Aquí también hay el procedimiento de cómo se aplica este tipo de tintas y también el almacenamiento y la seguridad al momento de trabajar. Mira, te voy a leer rápidamente, por ejemplo, el concepto. Me dice, la tinta plastizofluor son productos de la línea plasticolor de Quitexa, presenta una buena cobertura, o sea, tiene buen poder cubriente. Quiere decir que, por ejemplo, si trabajamos sobre telas que no sean blancas, va a poderse notar el color, ¿no? Por ejemplo, el amarillo sobre una tela azul, ¿no? Es según lo que dice acá, tiene una buena cobertura. Dice, e intensidad del color, o sea, que tan vivo se ve ese color, ¿no? En este caso, es una tinta fluorescente, son muy intensos, ¿no? Se aplica para telas oscuras y claras y presentan una buena adherencia. Cuando dice, presenta una buena adherencia, quiere decir que al momento de aplicarlas en la prenda, va a ser, va a tener muy buena resistencia al momento, por ejemplo, de lavar o de repente al momento de hacer un frote. Por ejemplo, si estamos estampando, este estampado está por acá, al momento de rozar, por ejemplo, la manga, no se va a desprender rápidamente, ¿no? Luego, por aquí nos dice algunas especificaciones físico-químicas, donde nos da un dato de la viscosidad, pero en este caso no creo que sea necesario porque nosotros no tenemos, pues, un viscosímetro, ¿no? Los productos, por ejemplo, nos indican que hay plastisoles fluorescentes amarillos, como el que hemos visto, naranja, magenta, un verde y un coral. Bueno, el coral no lo tengo acá. ¿O sí? No. Magenta nos pone. Muy bien, luego aquí nos dice la aplicación sobre telas claras, dice. Aplicar una capa de plastisol fluor, tres jaladas, dice acá. Bueno, tres jaladas quiere decir tres pases, o sea, puedes agarrar aquí y al momento de estampar uno, dos y tres. Dice con la rasqueta. Bueno, yo le llamo rasero, pero rasqueta también se llama al rasero, que es este. Y dice presecar y curar. Presecar quiere decir que le vamos a dar, puede ser con una secadora, vamos a secarlo con una secadora, puede ser con un flash, como el que vamos a usar ahora para que ustedes vean. Puede ser también con una estufa a gas, también podría ser el presecado. Y con cualquier otro instrumento que nosotros tengamos, ¿no? Luego dice curar. Cuando nos refiere a curar, quiere decir que le vamos a aplicar calor, pero por medio de una plancha, por ejemplo, o por medio de un horno, ¿no? Un horno textil. Muy bien, vamos a continuar acá. Dice telas oscuras. Ya hemos visto la tela clara, es directo, ¿no? Dice aplicar una capa de plastisol fluor, tres jaladas con rasqueta, presecar y repetir el procedimiento, curar por completo. O sea, quiere decir que para telas oscuras tendrías que darle dos capas, o sea, aplicar tres pasadas, secar o presecar y luego tres pasadas más. De esa forma va a tener mayor cobertura, porque recuerda que de todas formas para que se aplique la tinta, que son muy claras en este caso sobre un fondo oscuro, así como el blanco, le vamos a dar dos capas, ¿no? Y de repente en algunos casos hasta tres capas, dependiendo del tipo o color de la tela. Y bueno, acá nos dice que podemos usar una malla 43, podemos usar una malla 120, o sea, desde la 43, puede ser la 43 hilos por centímetro, la 61, la 77, la 90, la 120 hilos por centímetro. O sea, quiere decir que pasa por mallas finas, según lo que indica aquí, ¿no? Luego nos dice que podemos usar un rasero de 70, 75 y 80. Por ejemplo, en este caso estoy usando un rasero de 70 shorts. Muy bien. Luego nos indica que tiene que ser perfil rectangular como este, que es un perfil rectangular. Luego también nos indica que el fijado en horno son 180 grados por 60 segundos. O sea, tiene una alta temperatura para que fije ese tipo de tintas. O sea, hay hay otro tipo de tintas que trabajan en 160, otros que trabajan en 170. Entonces, en este caso dice 180 grados centígrados por un minuto. Luego también nos dice, por ejemplo, que la plancha, o sea, la plancha tránsfer o la plancha térmica que nosotros usamos, por ejemplo, para hacer sublimación, cedigrafía, vinitextil, la misma plancha es, se trabaja a 175 grados por 5 segundos. ¡Guau! Es bien rápido su curado en plancha, ¿no? Y luego nos indica también un dato para la gente que tiene sus planchas con la opción de tener una plancha neumática, por ejemplo, ¿no? Dice, presión 60 libras por pulgar. Muy bien. Bueno, ahí nos indica que tiene que estar en un buen almacenamiento de 6 meses. Aproximadamente no debería pasar, dice. No debería pasar porque se puede madurar. Bueno, esta tinta de acá ya lo tengo como un año. Si lo tienes bien guardada, yo creo que no va a tener problema. ¿Ya? Luego la seguridad en el trabajo. Bueno, te dije que lo normal, que no presenta riesgo, pero igual dice que tienes que usar tus EPP, ¿no? Equipos de protección personal. Muy bien. Entonces, me indican qué color les gusta para poder hacer la demostración y para poder estampar sobre una tela, ¿ya? Ahí me comentan. Mientras voy leyendo a ver los comentarios, si es que han dejado ahí sus comentarios, me comentan qué color les gustaría que probemos en esta ocasión. Tenemos el amarillo fluorescente, tenemos el magenta, tenemos, por ejemplo, el verde fluorescente y tenemos el naranja fluorescente. ¿Me comentan qué color les gustaría que apliquemos ahí en el comentario? Por ejemplo, ahí me dice color magenta, me indican ahí. ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Ajá. Muy bien, vamos a probar el magenta, entonces. El verde, me dicen por ahí. A ver quién dice más. Verde, magenta. Lo que pasa es que es un poco difícil ver o visualizar el video de forma horizontal, ¿no? Pero igual, los comentarios están ahí. Verde y magenta. Verde y magenta. Ahí vamos a probar primero, pues, uno de los dos, ¿ya? Como dijeron magenta, primero hay que probar el magenta. Este es el magenta, para que ustedes puedan visualizar. Ajá. No se ve muy bien porque la luz también es muy fuerte y... pero más o menos ahí pueden ver, ¿no? Hay un... bueno, en realidad le falta más luz, ¿no? Para que se vea el color, pero ahí está más o menos. Este es un magenta. Magenta fluorescente. Sí, está interesante. Vamos a mover siempre la tinta para poder trabajar, ¿no? Entonces, acá está. Esta es la marca que estoy usando en ese momento y lo que tenemos que hacer es mover la tinta, ¿vale? Entonces, vamos moviendo para poder trabajar este tipo de tinta, ¿no? Siempre las tintas hay que moverlas antes de poder trabajar. Recuerda que este tipo de tinta tiene, bueno, bastante tiempo almacenada. Lo uso para los cursos, por ejemplo, que edito, de forma presencial. Si estás en Lima y quieres llevar un curso, me avisas, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ya tomas viendo la tinta. Esa es su viscosidad. La viscosidad es justamente esta, ¿no? Ahí puedes ver. O sea, tomas un tiempo en caer, pero igual dice ahí que puedes trabajar hasta malla 120, ¿no? Es bastante fina la malla para poder trabajar. No se olviden de compartir el video para llegar a más personas. Ahí está. Y no se olviden de darle me gusta también para que quede ahí registrado. Muy bien. Ahí está. Vamos a hacer entonces la prueba. Para ello, voy a usar una tela. En este caso, la tela que tengo es una tela poliéster. Pero miren, antes de seguir, vamos a acercar un poquito más para que vean. Hay un detalle acá que no he tomado en cuenta. Que aquí este palet está... no tiene adhesivo, ¿no? No tiene, miren. No tiene adhesivo. Casi no pega nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Más o menos vamos a calcular dónde va a estar ubicado justamente la prenda. O en este caso, la tela. Es un retazo. Me están preguntando también justo dónde conseguía la tela. Bueno, tú puedes... en Gamarra, en la parte... bueno, en Gamarra no es exactamente Gamarra, es Parinacochas, con Isabela Católica. Ahí venden retazos de tela. O sea, te venden... me refiero a retazos como trozos de tela, pues, de medio metro, de un metro. Así te los venden, ¿no? Y ya tú puedes comprar ahí para que hagas tus prácticas, ¿no? Como me estaban preguntando para hacer tus prácticas, justamente. Muy bien, voy a echarle un poco de adhesivo. Voy a ponerme un guante porque no me gusta que mis manos estén con adhesivo. Para que ustedes vean cómo vamos a aplicar el adhesivo, justamente. Ya, vamos a echar un poquito. Acá ya conseguí el adhesivo. Les voy a mostrar cómo le aplicamos el adhesivo, ¿ya? Hay algunos que todavía no manejan el tema. Entonces, siempre es bueno enseñarles, ¿ya? Vamos a ver por aquí. Más o menos esta zona. Entonces, vamos a echar un poco de adhesivo. Y con un trapito le podemos pasar, ¿no? ¿Ven? Entonces, ¿por qué le echamos adhesivo? Justamente le echamos el adhesivo para que no se pegue, muy bien, para que la tela se quede pegada sobre la mesa, ¿no? Esta mesa, en este caso, de la máquina. Muy bien. Ahí está. Listo. Ya está con su adhesivo. Y ahora lo que tenemos que hacer es secarlo. ¿Para qué? Para que no deje, pues, ese rastro del adhesivo en la tela. Para ello vamos a usar justamente la máquina, ¿no? Esta de acá es una secadora. Ahí pueden ver, por ejemplo, la secadora. Tiene tres lámparas. Y esas lámparas son como tres secadoras a la vez, ¿no? Entonces lo colocamos y comenzamos a secar. Eso se llama un flash cure manual. ¿Ya? Para los que la vez pasada me estaban preguntando. Si desean comprar uno, me avisan. Vamos por acá, lo vamos a secar. Y vamos secando aquí. La ventaja del flash cure es que es eléctrico, ¿sí? Y no tienes posibilidad, pues, de que se te... De que, por ejemplo, a la diferencia del gas, que es un problema, ¿no? ¿Ya se coja? Y ahora sí está pegajoso. Muy bien. Ya quedó con adhesivo. Entonces lo que tengo que hacer ahora es justamente colocar la tela y vamos a comenzar a estampar, ¿no? A ver, vamos a ver. Ahí hay unas preguntas, me parece. Vamos a ver si lo puedo mover esto para acá para poder visualizar. Ajá. Dice. ¿Cuánto cuesta en el pulpo? Bueno, este pulpo cuesta 2.300 soles. No, 2.500 soles, digo. 2.500 soles. Bueno, no sé si estás acá en Perú, pero lo vendemos aquí en Perú, ¿no? Ajá. Muy bien. Ya creo que lo podemos poner ahí. Ahí está. Muy bien. Ya creo que podemos hacer el estampado. Ya. Como ya hemos movido la tinta, acá ya lo pueden ver mejor, creo. Ahí se ve mejor. Ahí pueden ver la tinta. Esta es la tinta que vamos a usar. La marca de la tinta es Kitexa y la tinta que estamos usando es el Magenta Fluor. Ya. Para los que recién han ingresado, ahí pueden visualizar la tinta y su viscosidad, ¿no? Ahí pueden ver su viscosidad de la tinta. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a colocar, ¿no? La tela, aquí. Esta tela que estoy usando es tela poliestra, ¿ya? Entonces, ¿hay problema? No hay problema. Si solo agarra en tela poliestra, a no ser que su hoja técnica diga que no agarra, pues, ¿no? Normalmente sí se puede usar en tela poliestra. Imagínate, esta sería, por ejemplo, una camiseta deportiva, tal vez, ¿no? Podría ser. Es la misma tela de la camiseta deportiva. Es una tela dry que le llamo, ¿ya? Para los que manejan los tipos de telas, es una tela dry. Ya. Muy bien. Vamos a ver por aquí. Vamos a ver por aquí. Vamos a ver si lo puedo mover esto un toquecito para que vea mejor. Sí. Creo que ya se puede ver, ¿verdad? Muy bien. Ahora sí vamos a echar la tinta. Y acá está la tinta. Y le vamos a aplicar acá la tinta. Esta tinta tiene una ventaja, ¿no? Para los que recién están ingresando, es que la tinta no se seca. O sea, yo la podría dejar la tinta ahí y mañana venir y estampar, ¿no? Aunque no es lo normal, ¿no? Lo normal es que tú estampes ahí mismo, ¿no? Entonces, agarro aquí, ya puse la tela, ahí abajo está la tela, y ahora puedo estampar. Si quiero, lo puedo entelar. Como es la primera vez, lo puedo entelar. Entelar es pasar la tinta y que quede cubierto. Y ahora, lo vamos a estampar. Entonces, presionamos, le damos un ángulo y pasamos, ¿no? Pasamos. Vamos a darle otra vez. Como en su hoja técnica decía tres veces, le podemos dar tres veces. Si no, le podemos dar una vez. Depende de nosotros, ¿no? No es lo mismo que yo estampe a que tú estampes otra persona, ¿no? Y ahora, pueden ahí notar el acabado. Vamos a ver ahí. ¿Ven? El color es bien intenso, ¿no? Los colores son bien intensos. En este caso, es un color fucsia fluorescente. ¿Ven? Ese es el color flúor. Seguramente, si fuera de día, ¿no? Se vería mucho más bonito. Es un color muy vivo, ¿no? Ahí pueden notarlo. ¿Se dan cuenta? Este es el color. Pero ahí no queda, porque está húmedo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a tener que secar nuestro estampado. Para ello, como les mencioné hace un rato, vamos a usar nuestra presecador. Nuestro flash. Ahí vamos a secar. No se olviden lo que requieren este tipo de flash. Me avisan y mandan un mensaje. Y ahí podemos conversar. Se vende en Lima, Perú. Me preguntan de otros países, pero en este caso estamos vendiendo en Lima, ¿no? En Lima o cualquier parte de Perú. Y ahí está. ¿Ven? Y ahí está seco al tacto. ¿Ven? Ya está seco el tacto. Como les dije, esto, este flash no es para curar la tinta. Es para pre-secar. O sea, quiere decir que yo toco acá y ya no me manche. ¿Ven? Entonces, yo ya puedo sacar la prenda, ponerla en una mesa, por ejemplo. Pongo otra prenda, estampo, la saco y la pongo en la mesa. Y así voy poniendo varias y puedo apilarla. ¿Por qué? Porque ya está presecado al tacto. Ya no va a manchar. ¿No? Entonces ya no mancharía. Ya no mancharía. ¿Ven? ¿Por qué? Porque ya está presecado. Y han visto que presecó rápido, ¿no? Entonces vamos a ver acá. Mira, por el otro lado está bien, no ha pasado la tinta. Y por este lado, pues, está el color flúor, ¿no? El color fluorescente. Muy bien, si tienen alguna pregunta, alguna consulta, me la dejan en los comentarios. Dice, ¿la tinta neón de qué marca es? Bueno, hemos usado la marca que estamos usando en este momento, es marca Kitexa. En este momento estoy usando la marca Kitexa. ¿Ven? Esta es la marca que estoy usando en este momento. Solo que esta es la amarilla. Igualito, con esta marca, con esta tinta, usé y estampé ese diseño que está al fondo, ¿no? Solo que, en este caso, estamos trabajando con un color. Y allá, estamos trabajando con varios colores. A ver, vamos a ver si hay algún comentario adicional. Y dice que, muy lindo el acabado, ¿no? Sí, el acabado es muy interesante. Es, mire, es un color nada más, pero llama la atención, ¿no? O sea, incluso si van con una luz UV, o sea, si salen con una, a veces se han visto unas linternas así con luz UV, estas luces negras, esto en la noche, sale, está oscuro y le ponen con esa luz UV y se ve bien bonito el acabado, ¿no? No es que brille en la oscuridad, sino es que da ese tipo de acabados, esa luminosidad, ¿no? Muy bien, vamos por acá, vamos a ver qué más comentarios hay. Acá dice... A ver, dice, usar pistola de calor, claro, pistola de calor, claro, exacto. Yo, por ejemplo, he usado pistola de calor, pero ¿sabes el problema? A mí me ocurre la primera vez que hice mi estampado en producción. Me demoré muchísimo tiempo con una secadora. Yo tenía mi Black & Decker, ¿no? Entonces lo secaba, lo secaba y me tocó estampar blanco todavía. Me acuerdo, mi primera producción, 100 polos con tinta blanca y me demoré muchísimo en realizar el secado. Si hubiera tenido el flash, pues hubiera sido rapidísimo, ¿no? Ustedes han visto que ha secado rápido. Muy bien, luego de ahí... Pero sí se puede, claro que se puede. Dice, o necesariamente se debe usar la presecadora. Ahora, claro, la secadora tiene... Pero tiene que ser secadora industrial. No vayas a comprarte una secadora de cabello para secar esto. Si usaras una secadora de cabello para secar el plazisol, no, no sé si saldría, ¿no? O sea, no saldría. O sea, se demoraría en secar, tú tocarías y seguiría húmedo. Entonces, uff, sería pues una carrera de tiempo, ¿no? Si quisiéramos hacer producción. Y en tela oscura, ¿cómo queda? Ajá, muy buena pregunta. Lo probamos. Por ahí creo que tengo una tela oscura. Podemos trabajarla ahí. Y, de todos modos, este video se va a quedar en mi canal de YouTube. Y ahí he explicado desde el inicio la hoja técnica, por ejemplo, ¿no? ¿Es necesario fijarlo con la plancha? Sí. Es necesario. Después de esto, solo hemos presecado. Quiere decir que si... Imagínate que este es el polo. Yo me lo pongo el polo y salgo a la calle, ¿no? No va a haber ningún problema. Pero luego, cuando de repente lo meto en la lavadora, es probable que comience a tener problemas. Por ejemplo, ¿qué problema podría tener? Sangrado. ¿Qué quiere decir que el grado? Que lo manche, ¿no? O sea, que el color fucsia manche la tela. Ese se llama sangrado. ¿Qué otro problema podríamos tener? Que se desprenda, ¿no? ¿Qué otro problema podríamos tener? Que se raja, ¿no? Entonces, esos son los problemas que tienen, si es que tú no lo planchas o lo pasas por el oro. Muy bien. Ahí hay... Si tiene alguna consulta, me la haces. Voy a buscar una tela oscura para probar, ¿ya? No sé si por acá tengo una tela oscura para hacer la prueba. Acá hay una tela... Bueno, acá tengo una tela azul. Vamos a probar. Estos son retazos de tela que tengo. Vamos a probar para que vean. En este caso, esta tela de acá es tela de algodón. La que les mostré hace un rato... Bueno, esta parece... Bueno, ni tanto, ¿ah? Parece que tiene poliéster. Parece que tiene poliéster esa tela. La tela que usamos hace rato, este sí es 100% poliéster. Esta es esta tela que le llaman tela dry, ¿no? Esa es la tela de camiseta deportiva. Es un retazo de tela que tenía. Y este de acá parece, simula el tacto del algodón, pero estoy casi seguro que tiene poliéster. Pero igual, vamos a probarlo para que ustedes vean el acabado. Vamos a probarlo. Vamos a colocarlo aquí. Vamos a colocar esta acá. Y vamos a realizar nuestro estampado para que ustedes vean cómo está. Si quieren saber información de la máquina del pulpo, me avisan también porque también lo vendemos, ¿no? O sea, vendemos la máquina tal y como está y también el flash. Vamos a hacer el estampado. Uno, dos. Y como decía la hoja técnica, vamos a hacer tres pasadas. Ahí está, tres pasadas. Muy bien. Y ahora lo que vamos a ver es el acabado. Esta es una sola capa. ¿Observan? ¿Ven? Una sola capa. Este es el acabado que nos está dejando el estampado. O sea, se ve intenso, pero ya bajó el color, ¿no? Comparado al anterior. Lo voy a mostrar ahí para que ustedes puedan visualizar. ¿Ven? Ahí está. ¿Ven la diferencia? En el blanco se ve mucho mejor, ¿no? Pero ahora vamos a darle la segunda capa porque se acuerdan que la hoja técnica decía dos capas. Entonces vamos a secarlo y le vamos a dar una segunda capa para que ustedes visualicen, ¿ya? A ver un momento. Vamos a ver aquí. Vamos a secar. Vamos a secar. Muy bien. Y ahí está. Por ejemplo, vamos a darle un buen presecado para que la tinta que vaya encima agarre bien, ¿ya? Vamos por aquí. Mientras más trabajas, más fácil también es secado porque el palet se calienta, ¿no? Muy bien. Ya está seco. ¿Ven? Ya está seco. Ahora vamos a darle la segunda capa. Entonces le hemos dado una capa de tres pasadas. Vamos a darle una segunda capa de tres pasadas. Según su hoja técnica dice que sale así, ¿no? Vamos por acá. Vamos aquí. Y vamos a usar nuestro estampado. Uno. Dos. Si queremos dejarle más tinta en la prenda, podemos inclinar un poquito más nuestro resero. Ahí. Y lo podemos inclinar un poquito más. Y eso va a hacer que deje una capa de tinta pareja. Muy bien. Vamos a dejarlo ahí. Y levantamos y verificamos. Ahí tenemos nuestro color. Ya se ve más intenso que hace un rato, ¿verdad? Vamos a secarlo para que ustedes visualicen. Y ahora sí ya está seco. Recuerden que esto está caliente, ¿no? O sea, de todos modos está seco, pero está caliente. Muy bien. Vamos a comparar nuestra prenda. Y ahora también tenemos el estampado en blanco. Pero observen, de todos modos, a pesar de que le hemos dado dos capas, de todos modos no llega a este color, ¿cierto? Entonces, esto es el problema que tienen, de todos modos, o sea, tiene cobertura, pero no llega a la intensidad de este de acá. ¿Qué hacemos para llegar en tela oscura a esas intensidades? Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer, a ver, ¿quién me dice ahí? ¿Quién me dice? Vamos a ver, vamos a leer si ahí alguien dejó un comentario. Dice, me pregunta si doy clases. Sí, yo doy clases presenciales aquí en mi taller, aquí donde estoy. Y podemos trabajar, dependiendo, bueno, en enero he puesto fechas. Si entran a mi página web, que es paulsubieta.com, ahí van a poder ver la fecha, ¿no? ¿Es necesario fijarlo? Sí, bueno, así ya lo respondimos. Sí es necesario fijarlo. Y dice, ¿en qué tipo de malla se trabaja el neón? ¿Cuál es lo más recomendable? Mira, hace un rato estuvimos hablando en la parte teórica que expliqué. Por ejemplo, en este caso tienes que conseguir la hoja técnica de la tinta, ¿no? En este caso es platizofluor. Y acá nos indican, en la espalda, miren. Aquí nos indica, por ejemplo, el número de malla. No sé si llegas a notar. Dice, el número de malla que está indicando es de malla 43 a una 120. En este caso, esa malla que estoy usando en este caso específico, porque es la malla que tenía, es una malla 43. Pero igual, por ejemplo, allá al fondo, si ves ese estampado, ese estampado ya, yo usé malla 90 para estampar esto. O sea, usé un fondo blanco y sobre eso estampé usando estos colores malla 90. O sea, el acabado es mucho más suavecito, ¿no? Entonces, y es el mismo, mira. Es el mismo color. En este caso, me parece que era el mismo color. No sé, de repente acá solo tiene de todos modos una capa, ¿no? O sea, tiene un fondo blanco y encima tiene un color. Recuerden también la luz hace que varía, pero de verdad que se ve bien intenso este acá. Y acá, miren cómo ha cambiado y cómo varía el color, ¿no? Entonces, los colores varían de acuerdo a los tipos de tela. Por ejemplo, si voy a trabajar en tela oscura, por ejemplo, en esta tela azul, yo sugeriría aplicar una capa de blanco y sobre eso recién aplicarle el color. ¿Se dan cuenta? Entonces, en este caso también, mira. El amarillo, el verde, el magenta, todos los colores están sobre el blanco. Incluso, miren, en este estampado, lo que hice fue aplicar en la carita, le puse el color que se llama fosforescente. Ese que brilla en la oscuridad, ¿no? Voy a ver si, voy a ver si lo puedo... Vamos a ver si es que se puede. Vamos a ver si... Vamos a apagar la luz para que ustedes vean, ¿no? No sé si llegan a notar ahí. ¿Ven? Entonces, como que se intensifica, ¿cierto? O sea, el verde fluorescente le está dando bajante luz a los costados. Ese es un color fosforescente, ¿no? Lo que llamamos... Es un efecto especial, ¿no? Adicional. Entonces, ahí pueden notar el efecto fosforescente. Voy a encender la luz, entonces. Bueno, entonces, les quería mostrar eso. ¿Por qué? Porque muchas veces se equivocan y piensan que el fluorescente también es un fosforescente. No. Los colores fluorescentes también se llaman neones y esos colores son muy luminosos. Son bastante llamativos, ¿no? Ya hemos visto acá la muestra. Nuestra muestra que hemos hecho. Son bastante llamativos. Y, en este caso, ya depende de dónde lo quieras usar, ¿no? Hay diseños. Este diseño, por ejemplo, no era un diseño que tenía estos colores. O sea, yo le puse sus colores y llaman la atención, ¿cierto? Entonces, son colores especiales y ya depende de ti dónde lo puedes usar, ¿no? Muy bien. Vamos a ver si por acá hay algún mensaje. Bueno, como hace un rato me preguntaron si doy clases, sí. Doy clases presenciales en mi taller, ¿no? Los días sábados normalmente. ¿Qué diferencia hay en el efecto Autolux y fotocromático y el Neo? Ya. El Autolux es de una marca que es Printed, ¿no? En este caso, esta tinta sí es Kitexa. Es otra marca. Pero, básicamente, el Autolux es una tinta fosforescente. Así se llama. Tinta fosforescente. La tinta fosforescente lo que hace es absorber la luz y cuando apaga la luz, la emite. Emite esa luz que ha absorbido. O sea, tiene un tiempo determinado de vida. O sea, tú absorbe, apaga la luz, se enciende, ¿no? Puede durar de repente cinco minutos, diez minutos, una hora, ¿no? Y luego nuevamente prende la luz, nuevamente se absorbe esa luz y luego apaga la luz, nuevamente la está emitiendo, ¿no? Se llama fosforescente. Lo que hemos visto en el cráneo es la tinta fosforescente. Y la tinta fluorescente son estos colores fluor, neones que le llamamos, ¿no? Y ¿qué me preguntaste más? Dice la tinta fotocromática. La tinta fotocromática, justo hice una muestra, por ahí la debo tener, pero ahorita no se va a ver. ¿Por qué? Porque no hay luz de sol. O sea, la tinta fotocromática tú la estampas y se ve traslúcido. Y cuando sales a la luz del sol o donde haya mucha luz, por ejemplo, tú estampas y no se nota, ¿no? O sea, se ve un color casi transparente. Y cuando sales a la luz del sol se enciende, ¿no? Se ve el amarillo. Justo si se salen de acá, después de un rato salen y ven en el canal, en este mismo canal, van a ver un video pequeño donde pueden ver esa tinta fotocromática, ¿no? Que cambia, o sea, es translúcida. Por ejemplo, una tela blanca es translúcida y cuando sale al sol se intensifica. Es bien bonito, de verdad. O sea, el estampado se ve casi transparente, un rosado medio transparente. Y cuando sale a la luz, pues es intenso, ¿no? Muy bien, ahí me han dicho que se aplica base blanca. Exacto. Para telas oscuras, de preferencia, aplíquenle una capa de blanco y sobre eso aplíquenle color. Pero tienen que tener mucho cuidado con el registro. Miren, aquí, por ejemplo, está bien registrado. Pero tienen que tener mucho cuidado con el registro. ¿Por qué? Porque de lo contrario van a tener problemas y se va a ver feo el estampado, ¿no? Entonces, también puedes ajustar tu diseño, ¿no? O sea, puedes ajustar tu diseño, ¿para qué? Para que el fondo tenga un toquecito menos de contorno y para que caiga el sencilla bien y no haya problema. Eso se llama trapping. En los colores pueden hacer, ¿no? Eso se llama así. Muy bien, vamos a ver por aquí si hay algún comentario adicional. Dice, ¿habrá vinil fotogramático? La verdad, no he visto a nadie que haya traído vinil fotogramático hasta el momento, ¿no? Sería bacán que lo traigan. Porque también yo tengo, este... Yo también uso vinil. Cuando trabajamos con colores o polos personalizados, ¿no? Y de verdad que sería bonito. Aunque ya han sacado tantos efectos, yo creo que de repente ya en otros países ya están sacando los fotogramáticos. Muy bien, estimados, creo que ya quedó claro. De todos modos, para los que recién ingresan aquí al like, lo pueden ver. Esto va a estar en el canal de YouTube. Mi canal de YouTube se llama Serigrafiando. Y en el canal de YouTube vamos a poder ver todo este video completo, ¿no? Muy bien, para los que estén interesados y quieren ver. O sea, ingresan a la página de YouTube. Se llama Serigrafiando. Y ahí van a poder ver justamente todo este video por completo, ¿ya? O también pueden ingresar a mi página web, ¿no? Mi página web es paulsubieta.com Muy bien, creo que ya quedó claro. Voy a bajar esto un toquecito para ya dar la conclusión final, ¿no? Ahí está. Yo creo que ahí queda. Bueno, a ver, ahora creo que hay unas preguntas que me están haciendo. Dice, ¿ese diseño es hecho en Illustrator? Illustrator, sí. Ese diseño se puede hacer en Illustrator, se puede hacer en CorelDRAW también. Yo uso bastante CorelDRAW, ¿no? Se puede hacer en CorelDRAW. Pero también en Illustrator, ¿no? Sin ningún problema. Dice, el fosforescente que usaste, ¿qué marca es? En este caso, esta muestra completa, para que quede claro, ¿no? O sea, este de acá es fluorescente, marca Quitex, ¿no? Y también este fosforescente que estaba acá, que hace un rato apagamos la luz. Creo que algunos no vieron esto, pero bueno, vamos a ver. Sí, este... Voy a apagar la luz nuevamente porque hay algunos que recién ingresado para que vean, ¿no? Entonces, ahí pueden notar, no sé si llegan a notar ahí. ¿Ven? Ahí pueden notar, ese es el fosforescente. Fosforescente solamente es este, ¿ya? Fosforescente. Lo demás es fluorescente. Muy bien. Entonces, para los que recién han venido, toda esa muestra y la tinta que hemos usado hoy es de la marca Quitex. Muy bien. Dice, muchas gracias. Muy bien. Yo creo que ya quedó claro. ¿Me comentas si quedó claro toda la explicación? ¿Me comentas si quedó claro toda la explicación? Muy bien. Ajá. Muy bien. Entonces, vamos a culminar. Para ello, entonces, recomendaciones. ¿Qué podemos, entonces, tener en cuenta? Primero, hemos hecho ya un estampado, que es el que está aquí. Vamos a ver aquí. Bueno, ya me pidieron también amarillo, me pidieron creo verde, creo fluorescente. Pero hoy hemos probado un color. Ya de repente, en esta semana, podemos hacer otro light y podemos hacer otro color para que ustedes vean. Pero, en este caso, ¿qué hemos hecho? Hemos estampado la tinta fluorescente neón de la marca Quitexa sobre una tela dry, ¿no? Ahora, solo lo hemos estampado. No lo hemos curado, ¿no? Está presecado. O sea, hemos usado nuestro flash, que está de acá. Es nuestro flash. Y lo hemos presecado. Le hemos dado calor, ¿para qué? Para que no te manche, ¿no? O sea, no te va a manchar. Pero, lo que tú tienes que hacer después de eso es plancharlo o pasarlo por el horno. Normalmente, las empresas grandes ya tienen sus hornos y con sus hornos hacen su producción, ¿no? Es mucho más rápido. Pasa por el horno y ya está. En este caso, les mostraba, porque siempre hay equivocaciones. Estas son las tintas fluorescentes. El amarillo fluorescente, el verde, el magenta, el rosa fluorescente, naranja fluorescente. Son colores flúor, ¿no? Y siempre tienes que ver las hojas técnicas. Estas hojas técnicas, por ejemplo, las pueden descargar en la página web del Kitexa. O sea, cada marca de tinta, por ejemplo, Printop, también tiene sus hojas técnicas. Donde ustedes pueden guiarse y leer cómo se aplica su tipo de tinta. Entonces, para que no vayan a tener inconvenientes al momento de estampar. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo les sugiero que ustedes hagan siempre su... Primero, lean la hoja técnica. De esa forma, ya en tu mente va a estar... Oye, ¿qué voy a necesitar? Ah, necesito espátula. ¿Qué me necesito? Ah, necesito trabajar en horno. O necesito trabajar en plancha. Hay efectos que no se pueden trabajar en una plancha. Hay efectos que solo salen con horno. Hay efectos que tienen una textura. Son efectos texturizados. Y esos necesitan un horno. No pueden trabajar en plancha. ¿Por qué? Porque se aplastaría. ¿Se dan cuenta? Entonces, ustedes tienen que elegir, ¿no? Dependiendo de haber leído la hoja técnica, de haber visto el efecto, ¿qué es lo que voy a usar? Pero, yo les sugiero que se compre una plancha, que es lo más accesible, y que con eso podemos sacar diferentes tipos de efectos. Muy bien. Ya, si no hay ninguna pregunta, lo vamos a dejar ahí. A ver, vamos a leer si hay alguna consulta, una pregunta, y terminamos. A ver, vamos a ver. Hay algunas preguntas, pero a ver, vamos a... Acá me... A ver, vamos a ver un ratito. Dice... Lo que pasa es que es difícil mover esto. Ya, muchas gracias, me dicen por ahí. Gracias, gracias. Muy bien. ¿En dólares cuánto vale ese marco? El marco que he usado, a ver, sería algo de 20 dólares, tal vez. Algo así, más o menos. Luego dice, hola, buenas noches, profe, voy. Soy su seguidor, dice. Nuevo, ¿cómo se hace para el curso? Ah, me estaba olvidando, ¿verdad? Miren, acá les voy a dejar mi WhatsApp, ¿ya? No sé si se notará con el error 966458080. Bueno, es para Perú, ¿no? Más 51. Es 966458080. Y allí me puedes mandar un mensaje. Y también en la biografía, en el link de esta plataforma, también aparece, pues, mi número, ¿no? Ahí me pueden escribir un mensaje. Dice, hola, técnica, ¿dónde se encuentra en la página de la marca que se usa? Ah, las hojas técnicas, ¿dónde se encuentra? No, pues, bueno, va a depender de la marca. O sea, tú entras a la página web de la marca que tú usas. Por ejemplo, en la marca Akitex, aquí yo he descargado esa hoja. Entras a productos y dentro de productos eliges, pues, tintas fluorescentes, por ejemplo. O tintas neones, me parece. Y ahí te le haces clic y ahí te va a aparecer, ¿no? O sea, cada marca, ahí tienes, bueno, yo creo que la mayoría de marcas ya debe tener página web, ¿no? Y ahí puedes volver a explicar. Bueno, ahorita ya creo que ya estamos dando las conclusiones. Pero de todos modos, recuerda que va a estar en el YouTube, ¿no? Pueden encontrar mi canal de YouTube, se irá fiando y ahí va a aparecer. O sea, está accesible con ese valor. Dice precio del curso, por favor. 300 soles está. 300 soles el curso. Vamos por acá. Muy bien, pero entran en mi página web, es www.paulsubieta.com Y ahí vas a encontrar la página web y vas a encontrar toda la información, dónde está ubicado, qué es lo que lleva el curso. Tiene una parte teórica que está grabada y tiene una parte práctica que es la que hacemos aquí, ¿no? O sea, en el curso, son dos días, donde trabajamos dos sábados y hacemos la parte teórica. Yo les doy el acceso para que puedan ingresar y ver todos los videos de la parte teórica. Y cuando vienen acá me interesa la parte práctica, para que practiquen y practiquen y para que les quede claro, ¿no? Hacemos el matizado, hacemos la cuatricromía, hacemos los efectos especiales, los fluorescentes, el relieve, el gel, el glitter, el shimmer, el foil, ¿no? Diferentes efectos. Entonces, podrían llevar el curso, les facilitaría si están queriendo comenzar o si de repente ya están en el tema o si de repente en el futuro quisieran hacer su tema del estampado, o sea, podrían llevar el curso, o sea, sí les serviría. Y después, en el tiempo dicen, ¿sabes qué? No, me he dado cuenta que necesito muchas cosas o de repente me he dado cuenta que sí lo puedo hacer rápido, ¿no? Entonces, sí tengo un espacio reducido en mi casa y puedo hacer el negocio, ¿no? Entonces, ya depende de usted. Muy bien, creo que con ese estampado ya nos estamos viendo. Cualquier consulta me dejan ahí su mensaje o me escriben a mi WhatsApp 966-458080 y también me pueden escribir directamente, dejar un mensaje. Listo, nos vemos. Saludos. Saludos. ¡Gracias!